La idea de pintar el colegio sería, se viene trabajando hace rato, por una cosa, sobre todo en cuestión económica, se va dilatando. Bueno, decidimos pintarla y yo porque tengo más conocimiento, sería de comprar o contacto con Jorge, fui a hablarlo para ver si podía colaborar y se surgió el proyecto este, con el cual vamos a lograr pintar yo creo todas las aulas, el pasillo y la parte interna, que ya sería un gran avance. ¿Es una docena importante para el colegio y para ir embelleciéndolo? Ir embelleciéndolo y aparte que le hace falta porque hace mucho que no se pinta, estamos hablando de 8 o 10 años que no se pinta en la escuela, sería, hay que pintarla, no es que se puede seguir dilatando el tema de la pintura. ¿Cuál es la idea de trabajar todos los sábados o algún papá que pueda algún día de semana? La idea sería, por ahora, trabajar todos los sábados con los padres, la colaboración de los padres, la idea es con cada curso, si pueden los padres colaborar en cada curso que se vaya pintando. Son 6 aulas para pintar por ahora que estamos arrancando y este sábado pintamos de primer grado. ¿Con esta pintura alcanza todo el colegio? Todo el colegio, sería lo que fuera interno, las aulas, el pasillo, algo más quizás se pueda pintar, pero la escuela es grande, pues faltaría toda la parte de afuera, todo, sería, tiene, hay mucho para pintar. Tenemos toda la parte externa que está muy arruinada, como verano, si quieren pegar un pantallazo después y también, sería eso, ya no vamos a llegar con esta pintura, pero sí, es una gran parte lo que se hace. Una gran ayuda. Una gran ayuda, sí. Bueno, Guisermo, la verdad que nos alegramos mucho de que estas empresas colaboren con los colegios y bueno, en este caso es Pinta Tubarrio, le tocó al Centro Educativo Ausmendi, así que muy contento por eso. Sí, muy agradecido, agradecido con Jorge por habernos brindado esta oportunidad, sería nosotros lo facilito mucho, agradecemos a Sintepla y a los padres que colaboran.